Sal, si estás bien rica te voy a torturar Tu cuerpo se alborota, si la nota me le explota Yo en la cama nos vamos a matar Tu cuerpo sí que me le explota Melones ahora rebotan, rebotan Todas muevan la nargota Tengo algo que te azota, mamá sota Tu cuerpo sí que me le explota Melones ahora rebotan, rebotan Todas muevan la nargota Tengo algo que te azota, mamá sota Hasta formarle el desorden Un party semi casi lo que calle es bella Paca que no vengan los guardias Vamos a beber y a fumar Todo lo que nos falta